Más moda, la compartimos y la disfrutamos. Nuevamente Sabrina irrumpe en la pantalla de Simplemente Corrientes con una propuesta de conjuntos urbanos, muy solicitados por su versatilidad a la hora de armar conjuntos que se adaptan a todas las horas del día. Vemos a Mariela Gauna desfilando un taller muy elegante, confeccionado en zara con spandex, pollera pencil y blazer corto entallado muy ejecutivo que se combinó con camisa blanca con importante jabot. Los accesorios de moda son de color plata. Le damos la bienvenida a nuestro staff de modelos a Silvia Lanar y Camino, que luce una camperita corta de microfibra en la gama del natural, muy abrigada con cierre y broches, además de cuello y puños de morley. Lleva debajo pantalón de jean chupín, suéter en fantasía de ochos color salmón y pañuelo hindú que hace un buen contratono. Nuevamente Mariela, luciendo un trío de temporada, pantalón de gabardina negro semi-oxford, pollera básica nude y suéter de lana en la gama del gris con fantasía de rombos. Abrigamos a nuestra modelo con un poncho de lana bien calentito, con botones laterales y cuellos moquín. En su pasada final, Silvia desfila un vestido de gaza de estampado Liberty en una delicada composición de rosas beige y bisón que puede llevarse con calzas, leggings y medias opacas. Lleva como prenda de abrigo un trench de satén arrugado de doble abotonadura. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado, siendo la despedida hasta la próxima semana. ¡Gracias!